La melodía indica que toca deportes en Impecable Radio, siempre como cada viernes con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano, Aneudi Alcántara. Hermano Aneudi, bienvenido a su segmento. Gracias, profesor. Saludar como siempre a nuestro gran equipo, como cada viernes. Gracias, déjelo ahí. Juan Peña, nuestro Control Master, Paul Rosario y Michael de Dios. Para los que están viendo el audiovisual, él anda hoy con su chaqueta hoy de los Penguins. Hockey, de hockey, de New York. Pero se ve bien, se ve bien. Ya me barrieron, no me barrieron, ya perdimos el todo día, pero ese es mi equipo. Ese es tu equipo. ¿Qué tenemos para hoy, hermano Aneudi Alcántara? Maestro, seguimos dándole, como siempre, continuamente, seguimiento a la temporada muerta de la NFL. Sí. Ya es oficial, o digamos tenemos ya calendario oficial, de los juegos que se van a jugar fuera de los Estados Unidos, los juegos internacionales. Sí. Y comenzamos con lo que se van a celebrar en Londres. Tenemos que para la semana número 4, viene siendo octubre 2, se van a enfrentar el equipo de los Vikings frente a los Saints. También en la semana número 5, estamos hablando de octubre 9, se van a enfrentar el equipo de los Yaya frente al equipo de Green Bay. Esos dos partidos se van a celebrar en el estadio Tottenham. Ok. Y hablando del estadio Tottenham, es casi, o sea, no es casi seguro, pero ya los propietarios del Tottenham están elaborando una propuesta para presentársela lo más pronto posible a Roger Goodell. Estamos hablando del comisionado oficial del NFL para que el estadio Tottenham sea el anfitrión para el próximo Super Bowl número 60. Estamos hablando de 2026. Está en eso, o sea, es algo que posiblemente se pueda concretar. Hay que ver que puede ya de en adelante devolverle para atrás Roger. Pero yo sé que el comisionado del NFL, maestro, es un hombre muy abierto y siempre le gusta la innovación, las buenas expectativas. O sea que no me sorprende que en el 2026 estemos viendo un Super Bowl en Londres. Excelente. También hay otro juego en Londres, pero este es en el estadio Wembley. Es el enfrentamiento entre los Broncos de Denver frente a los Jaguars. Y la semana número 10, estamos hablando el 13 de noviembre, por primera vez, maestro, en Alemania, en el estadio Allianz Arena. Se va frente al equipo de los Bucanes de Tampa, frente a los Seahawks de Seattle. Ahí van a poder ver el próximo jugador del NFL que cuando se retire, posiblemente, digamos, el año que viene, el que más va a cobrar como analista en una cadena. Yo no sé si tú lo vio, maestro, que le van a... Pero eso es cuando él se retire, Tom Brady. Cuando se retire, 375 millones de dólares. Bueno, es un dinero. O sea, es un dinero que ya ustedes saben. Bueno, bueno. Y en la semana número 11, que ya viene siendo el último partido, noviembre 21, en el estadio Azteca, se van a enfrentar los 49 versus el equipo de los Cardinals. Algo que yo le quiero comentar a, digamos, a la Liga Profesional de México, lo que manejan en el estadio Azteca. Recuerden que cuando se enfrentaron hace 3 años, el equipo de los Changers frente a los Chiefs, dimos un paso artificial en muy mala condición. Recuerdo que comenzando el partido, antes de la primera mitad, Taren Hick tuvo una pequeña lesión en sus piernas. También Patrick Mahón pasó por lo mismo. Recuerdo también un receptor de los Changers también, se fue un poco afectado. Y ya que le dieron la oportunidad otra vez, y van dos contendores, ahora mismo, de la División Oeste de la Liga Nacional, es bueno que ratifiquen todos esos errores. O sea, que se la luzcan esta vez. Porque en verdad, esa vez no quedó muy bien el equipo de México. Y cuando hablamos de México, es el único país que aparte de los Estados Unidos, tiene una liga profesional de fútbol americano. Profesor, Aneu de Alcántara, para esta temporada, ¿cuál usted cree de los equipos? Usted que es un experto en la materia, es el que va realmente a dar la talla. No, o sea, digamos que pueda quedar... Sí, que pueda quedar en el mejor posicionamiento. Bueno, a los expertos les gusta el NFC, hasta el momento, los expertos hablan de los Vikings. A mí no me gustan. ¿A ti no te gustan los Vikings? Empezando por su quarterback. Primero, no tiene mucha confianza en los ajustes de la ofensiva. Y también él termina muy degastado, mentalmente ya cerrando la temporada. Que hay que tener que ponerse los pantalones. Y en la AFC, bueno, hasta el momento, si no vamos en el material, pero hay que ver cómo ese equipo puede ir desarrollándose y a su vez madurar. Los Changers yo lo veo muy bueno. ¿Usted le da victorioso a los Changers? Los Changers podrían dar el susto, debido a que el equipo de los Chiefs tiene un calendario muy fuerte. O sea, yo voy a hablar de eso después, en la próxima semana. Claro. Y también el NFC. No mencioné a los Búcanes ni a Green Bay, porque Green Bay tiene una incógnita. Buscando un receptor que sea fuerte. O sea, que pueda cubrir el hueco de Devante Adams. Ok. Y los Búcanes también tienen un calendario muy fuerte. Antes de irte a Neudy, me están preguntando por aquí, ¿Dallas o Golden State en la noche de hoy? ¡Ay! No, pero no digas que no teorice que es Lukao, sino... ¡Dallas o Golden State! La noche de hoy, el juego se da Golden State. Y esa serie está suave. Y ya para irme, porque ya me voy, y ya para irme. ¿Boston o Miami? ¿Tú crees quién barre ahí, quién se quede? No, ya no barre. Yo me quedo con Boston. ¿Tú te quedas con Boston? Es con el prospecto del año que usted quiere hablar. Por Instagram, Aneo del Cantara RD.